La fotografía con la que la Fiscalía ordenó la captura de un defensor de derechos humanos acusándolo de paramilitar y guerrillero no tiene su imagen, sino la de un fotógrafo que se reconoció a sí mismo en la escena. Patricia Uribe. Silvia, sus abogados piensan que están frente a un caso que tiene muchas similitudes con el de Cingipredo López por la fotografía y porque le acusan a su cliente de ser socio de los victimarios. Los abogados de David Rabelo, defensor de derechos humanos, hoy detenidos en la cárcel de Bogotá, aseguraron que al igual que el exdiputado Cingipredo López, también es víctima de un falso positivo jurídico. Se ha hecho un montaje injusto contra David. Explicaron que Rabelo fue capturado hace dos años por el homicidio de un funcionario de la Alcaldía de Barranca, ocurrido hace 21 años, y que los paramilitares, alias El Panadero y David Arrieta, hoy detenidos, dijeron que Rabelo era miembro de las FARC y quien ordenó el crimen del que hoy se le acusa. Alias El Panadero aseguró que en esta foto tomada en el 91 aparece Rabelo con guerrilleros de las FARC y que para esa fecha fue cuando ordenó el asesinato del funcionario de Barranca. Según los abogados, al que señalan como David Rabelo, es un periodista que cubrió los diálogos regionales con las FARC en el 85 y que la foto fue tomada en esa fecha. Él es Jesús Villamizar, es un periodista que es conocido en el Magdalena Medio y que es la persona que en el proceso se autorreconoce y dice, sí, ese soy yo. Los defensores aseguraron que los testimonios de los dos paramilitares son inconsistentes porque dicen que Rabelo se reúne con ellos para planear el crimen del funcionario de Barranca y a la vez sostienen que había una orden para matar a Rabelo. Han dicho que David Rabelo era objetivo militar de ellos por esa época. De la misma manera, Julián Bolívar también en el expediente está el informe donde él dice y cuenta la forma como hicieron un plan para asesinar a David Rabelo. Rabelo había denunciado hace tres años antes de su captura la actividad proselitista de paramilitares del bloque norte en la campaña presidencial de Álvaro Uribe en el 2001. Unos videos donde aparece el presidente Uribe reunido con varios comandantes paramilitares que ahora son desmovilizados.